Májina número 8, Eduardo Agüero. Májina número 100, Diego Molinari. Májina número 2, Lantaro Rodríguez. Estos son los 11 protagonistas de la final de la categoría promo menor. José Vuelta en la final, con esta linda categoría de la promo en la quinta fecha del campeonato provincial cordobés. Májina número 100, Diego Molinari. Májina número 100, Diego Molinari. Májina número 100, Diego Molinari. Májina número 200, GPU Bolíguez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!